Hola niños, soy Kukin. Estoy en el pueblo. Uy, qué calor hace todavía, eh. Y traigo una sed, me ha dicho el abuelo Manolo. Pues si tienes sed, ahí tengo mi botijo. Bebe si quieres. ¡Ah! ¿Un botijo? ¿Tienes un botijo? Pues a lo mejor los niños nunca han visto uno. Y fijaros, aquí lo tengo. ¿Qué os parece? Esto es un botijo. Qué chulo, qué chulo. Bueno, en otros sitios de España se llama búcaro y otros nombres. Incluso lo hay en otros sitios, en otros países. Puede ser un poco diferente, se llama de otras maneras, pero el botijo es típico de la cultura española. ¿Sabéis para qué sirve? Pues sirve para beber y para conservar el agua fresca. Es así, mirad, es un recipiente de barro cocido poroso. Porque si no es poroso, no funciona. ¿Os explico cómo funciona el botijo? Bueno, pues veréis. El botijo tiene un dificilísimo mecanismo. No, no es difícil, pero mirad, el botijo funciona más o menos como el cuerpo humano. Sí, porque suda, el botijo suda. ¿Veis que tiene una marquita aquí que está el botijo así más oscurito? Pues hasta ahí llega el agua y es que se evapora. Si transpira, se evapora un poquito el agua y así refresca. Claro, sí, hay que dejar un rato y entonces el agua baja su temperatura y está fresquina. No helada, como la nevera. No, 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 helada, no. Pero es que antes no había neveras. Por eso tuvieron que inventar el botijo, porque no había neveras en las casas y tenían allí su botijo preparado. Claro que sí. Y también lo llevaban a los trabajos. Al campo, también a la construcción. Bueno, a muchos trabajos. Y tenían, tenían a alguien encargado allí en los trabajos de tener el botijo siempre con el agua fresca. Era el botijero. Sí, 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 sí. ¿Y sabéis qué? Os voy a contar una cosa porque sabéis que Cuquín es un gusano cazurrín. Es un gusano de león. Claro, 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 sí, de león. Y es que se da la casualidad de que hay un pueblo en León que se llama Toral de los Guzmanes, con nombre, ¿eh? Sí, donde se encuentra un museo con la colección más grande del mundo, mundial. De verdad, ¿eh? Que tienen récord. Sí, sí, tienen récord. De botijos. Sí, hay como tres mil botijos. ¡Oh, wow! Tres mil botijos. Hay botijos. ¡Oh! Con muchísimos años. Y hay botijos rarísimos. Y hay otros botijos muy divertidos. Sí, sí, sí. Hay botijos para todos los gustos. Y podéis ir a visitarlo porque hay una visita guiada y os lo explican todo y os lo enseñan y pasáis allí un rato más chulo. Ah, pues ya sabéis. A Toral de los Guzmanes a ver los botijos. Pero antes os voy a explicar las partes que tiene un botijo. Por si queréis beber. Ah, mira. Ahora lo voy a explicar. Mirad. Esto es el asa. Por aquí se coge. Esto es el pitorgo. Por aquí se bebe porque sale un chorrito muy fino y por ahí se bebe. Bueno, no creáis que es tan fácil, ¿eh? Los abuelos y las abuelas saben beber perfectamente. Sí, dominan la técnica. Sí, pero los jóvenes no sabría yo deciros si saben beber. Luego haré una demostración. Mirad. Este tiene ahí un taponcito, ¿eh? ¡Qué chulo! Pero no todos tienen. Solo este. No sé por qué. Y esa otra boca de ahí, ¿veis? Este otro agujero se llama la boca porque es el más ancho y es por donde se llena el botijo. Y le han puesto así como una telita, ¿verdad? Será para que no entre polvo. Bueno, pues señoras y señores, niñas y niñas, damas y caballeros, ha llegado el momento de hacer una demostración de cómo se bebe del botijo. Una difícil técnica que solo gusanos como yo dominamos y, bueno, y las abuelas y los abuelos que ya os lo dije. Vamos a ver. Uy, pero tengo un problema. Este botijo es de humanos y pesa un montón. Uy, pues por eso ya casi no se usan los botijos porque pesan mucho. Pero si encontráis alguno por casa, por ahí, por el pueblo, por casa de los abuelos, probad, ¿eh? A ver si podéis beber. Venga, que ya veréis qué rato divertido. Igual os mojáis un poquito, pero un rato divertido seguro que pasáis. A ver, voy a necesitar ayuda. Voy a llamar al nietín del abuelo Manolo que le vi yo antes por aquí. Martín, Martín, guapín, ¿nos ayudas? Venga, anda, porfa. Sujeta el botijo. Eso, quita el tapón y, a ver, cuidado, que yo tengo una boquina pequeñita. A ver. Uy, pero espera, hombre. Ay, que no estaba preparado. A ver, que es que yo con esta boquina tan chiquitina, pues a lo mejor, a ver, a ver, a ver, así. A ver, es un chorrito chiquitín. Uy, uy, qué fresca. Hay que ver, ¿eh? Uy, espera, hombre. Ay, uy, que me mojas. Uy, espera, Martín. Uy, uy, Martín. Oye, que me mojas. Ay, que me empapas entero. Pero este chaval. Oye, espera, espera. Ah, pero, un momento. Este, abuelo Manolo. Pero, mira a ver su nieto, hombre. Pero que me quiere mojar. Y yo solo quería. Bueno, bueno, chicos, pues así se bebería de un botijo. Pues intentando pillar este chorro con la boquina. Pero, ay, bueno, pues, adiós, coquines. Uy, uy, que me mojo. Qué fresca. Fresca está, ¿eh? Eso no se puede negar. Ay, ay, Martín, te vas a enterar, ¿eh? Pero este chiquillo, este chiquillo, qué trasto es, ¿eh? Ay, madre mía. Pero, pero que, que no tiene una idea buena, ¿eh? Este mozo. Pero, bueno, adiós, cuquines. Me gusta el look de azurrín.